Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una web especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida. Qué bueno que nos acompañan porque tenemos un tema muy importante, la resolución de los conflictos matrimoniales. Con nosotros se encuentran unos pastores en Havana, Cuba. Así que nos vamos virtualmente vía Skype a conocer pastores Jesús, Mojarieta, Vázquez y Mildre Morales Hernández. Bienvenido, pastores. ¿Cómo están? Hola. Hola. Dios les continúe bendiciendo mucho. Gracias al Señor, llenos de gozo y alegría por estar aquí compartiendo esta gran bendición de poder dar la palabra específica para edificar matrimonios, familias. Es un gozo. Pastores, antes de entrar en el tema conversación, ¿cómo están ustedes viviendo bajo esta situación que el mundo entero está sufriendo, la pandemia, la cuarentena? Wow. Estamos a la misma vez como el mundo. Estamos en cuarentena. En estos momentos nuestro país se encuentra en fase 3, todas las provincias excepto La Habana y Alteniza. Nos encontramos en el mismo momento de inicio, ya que fuimos atrás. Habíamos pasado a fase 1 como provincia de Habana y volvimos atrás por la cantidad de focos que están saliendo en un nuevo rebrote. Pero acá estamos agarrados, orando al Señor y creyendo en el Dios de nuestra salvación. El Dios que nos guarda, el Dios que nos cubre con su sangre, el Dios que nos ayuda en medio de la tribulación, de la vicisitud, de la enfermedad. Descansamos en sus promesas y oramos de esta manera así por La Habana, por Cuba y también por todas las naciones que se encuentran atravesando esta etapa, pues como que difícil. Pero confiamos en el Señor. Nuestra vida depende de Dios. Amén. Palabras santas. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar sobre un tema tan importante que es el matrimonio. Y Dios habla muy clarito sobre las dos personas que se unen, que se convierten en una sola carne y se convierten en un matrimonio. ¿Qué nos puedes decir, pastores, sobre la importancia de este paso en la vida de los seres humanos? Ok. Comenzaremos compartiendo lo siguiente. Un matrimonio es una relación de pacto. Fue establecido por Dios. Allí en el libro de Génesis, claramente quedó establecido como el hombre y la mujer. Fueron diseñados para unirse en una sola carne, dejando padre y madre y así caminando bajo el propósito establecido por el Señor de multiplicarse para así de esa manera ser de bendición a toda la tierra. No solamente incluye una relación de pacto, sino que el matrimonio fue diseñado por Dios. Hay personas que se unen por el amor, que se sienten unos al otro, pero también en ese transcurso de unir esas dos vidas, existen conflictos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, hemos visto en este tiempo de consejería matrimonial que sí existen conflictos, pero hay un porqué. Yo pienso que la fundamental razón en los conflictos es la falta de búsqueda de Dios. También tenemos varios aspectos fundamentales, como por ejemplo, la falta de comunicación, la falta de perdón. Tenemos también en algunos matrimonios, egoísmo. Todas estas cosas, mamá y hermana, traen conflictos. También podemos decir que hay tipos de conflictos. Pero estos son los casos fundamentales, las causas fundamentales de los conflictos. Por supuesto que un conflicto o varios conflictos en conjunto pueden dar como resultado graves problemas. Por eso es tan importante tener presente que para vencer esos conflictos, que Dios tiene que reinar en el corazón, en el centro del corazón del matrimonio. La presencia de Dios es la que puede sustentar a cada hombre y a cada mujer que se unen en la voluntad de Dios para así poder vencer cada vicisitud que se presenta. Esto me lleva a pensar que por esta causa de no tener la intimidad con el Señor, pues las personas se divorcian. Hay un alto porcentaje de divorcios tanto en el ámbito secular como en el ámbito cristocéntrico. ¿Por qué los cristianos se divorcian? ¿Cuál es el alto porcentaje, si conocen alguno, y por qué llegan a ese extremo? Con relación al alto porcentaje de divorcios, podemos compartir lo siguiente. Hay muchos divorcios dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia también. Bien, apuntando a lo siguiente, lo que provoca este alto porcentaje de divorcios es lo siguiente, la decisión genuina de amar se acaba. Es cuando termina ese deseo de amar, esa decisión de amar. Las emociones que forman parte de este amor, pues entonces fueron dañadas, ¿verdad? Y aquellos sueños de permanecer juntos, unidos, fueron entonces distorsionados. Y lo que decidimos hacer fue amar para toda la vida. Entonces, ahora viene el decadencia. ¿Por qué? Porque el corazón, al no estar alineado al diseño, al propósito y a la voluntad que Dios mostró un día, entonces ese corazón dio la espalda a ese principio de Dios y comenzó a morir en cuanto a la decisión de amar. De ahí a que la Biblia nos enseña, en Primera de Corintios, capítulo 13, una descripción breve del genuino amor de Dios, el cual debe primar en el matrimonio. Cuando el amor deja de ser sufrido, entonces la decisión de amar muere. Cuando el amor deja de ser bondadoso, entonces la decisión de amar muere. Cuando el amor, entonces ya no nos mueve a soportar, es porque hay muerte en esa decisión de amar. Equivale a este alto porcentaje de divorcios. Pastores, hay algo importante que sucede en muchos de estos matrimonios que llegan al divorcio, y es por el cónyuge traicionando a la otra persona. ¿Se puede restaurar un matrimonio que ha pasado por algo tan terrible que es la traición? Sí, yo creo que sí, pero hay algo fundamental. Dios tiene que ser el centro. ¿Por qué Dios? Porque eres el único que da perdón, nos da la capacidad de poder perdonar. Es necesario perdonarse el uno al otro. Ahí en este momento hay que llevar en cuenta varias cosas, como por ejemplo, perdonarse, olvidar, dejar atrás, decidir, seguir adelante. Una decisión que se toma, que toman ambos cónyuges, de que si van a volver tienen que restaurar la relación, tienen que perdonarse, tienen que comenzar de nuevo todo de cero, porque entonces estas cosas del pasado nos siguen atacando. En el resto de la relación, cuando hay una traición en un matrimonio, hay heridas, hay secuelas que solo Dios puede borrar y puede pasarnos a la etapa de restauración. Sí, se puede restaurar, pero con Dios al frente, delante y medio del matrimonio. O sea, argumentando, podemos también aportar lo siguiente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre para limpiar los pecados de la humanidad, incluye qué cosa, y muestra y da a conocer al mundo el perdón. Él perdonó a la humanidad. Él nos perdonó a todos. Él nos mira ahora a través de su sangre. Por tanto, es bueno mencionar lo siguiente. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el perdón, el genuino perdón, el que enseña la Biblia, apunta a la sangre de Jesucristo. Si hubo traición por medio de la restauración y de la restitución de todos los daños, puede haber, existir perdón. Y entonces, así comienza ese fruto de ese florecimiento tan bello, de aquello que fue dañado, le cobra vida. Porque en Cristo hay perdón y hay vida. Por tanto, un matrimonio en este estado de destrucción a causa de la traición, sí puede ser restaurado, sí puede florecer, puede recibir vida por medio de Cristo y del perdón. El perdón es el factor nutriente para que ellos vuelvan en sí, recapacitar y también restaurar esa relación que un día fue seguro, que seguro lo mejor para cada uno de ellos. Ahora, hay otros matrimonios que se encuentran unidos, siguen unidos, pero realmente cuando cierras las puertas de la casa, del hogar, no están unidos. No hay una relación íntima, están prácticamente unos distanciados del otro. Existen también estas situaciones. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles compartiendo alguna información de las cuales ellos pueden recapacitar? Sí, bueno, queremos decirles a estos matrimonios que pasan por esta situación de que la comunicación es muy, muy, pero muy importante. Es momento de conversar todas las cosas entre los cónyuges. Es momento de llevar todo a capítulos. Recuerden que si toman la decisión de amarse, es para toda la vida. Deben comunicarse, tocar todos los aspectos que estén dañando, que le estén alejando al uno del otro. Porque si hemos decidido tomar la decisión de amarnos, pues tiene que ser genuinamente, no de labios solamente, sino de corazón, no de apariencia, sino de hechos. Es necesario que este matrimonio, pues, se analice mutuamente, pida guianza al Espíritu de Dios, porque no es bueno. No es bueno, es peligroso para un matrimonio vivir de esta manera. Se vive de apariencia y no es saludable. No es un matrimonio saludable. Incluso no está haciendo de ejemplo a sus hijos, porque fuera nadie ve, pero dentro de sus hijos saben lo que está pasando. Y no dan buenos ejemplos. De hecho, hay muchos hijos que se apartan del evangelio porque ven estos casos en sus casas. No le están siendo de testimonio. No les están dando buenos ejemplos a su familia, pero se están afectando ellos. Al final, este matrimonio no existe. Solo existen convivientes. Por eso la transparencia y el compromiso mutuo de convivir y de vivir unidos es tan importante. Soltamos de esta forma y damos este principio básico que es bíblico. Ser transparente el uno con el otro y convivir de qué manera. Unidos, no separados, porque se puede estar dentro de la casa. Separados, unidos. Dios. Amén. Pastores, ¿qué consejos les podemos dar a las personas antes de tomar el paso de casarse? Tanto los jóvenes como personas de diferentes edades. Bueno, yo doy el consejo de que lo primero que debemos hacer antes de dar el paso tan importante del matrimonio es comunicarse, muy buena comunicación entre ambos, ser amigos, conversar, conocerte muy bien el uno al otro antes de llegar a adaptar y dar los votos que son para siempre. Tienen que tener conciencia de que el matrimonio es un pacto y que no se puede romper. Es una decisión que toma fuertes daños si se rompe, no solo en nuestras vidas, sino en la sociedad. El testimonio, los que nos ven, los que confían y creen que Cristo es la solución. Cuando un matrimonio en Cristo llega a tener situaciones, también influye antes de conocer, antes de ir al matrimonio, cuando se conocen, tienen que tomar una buena decisión y se logra así ser buenos amigos, conversar bastante y tomar ambos la misma actitud y decisión. Así es. Quisiera traer ahora un ejemplo práctico, una vivencia. Mi esposa y yo, antes de contraer matrimonio, de unirnos en matrimonio, fuimos grandes amigos. Aún lo somos, pero decidimos primeramente ser amigos. Por eso es que compartimos tan de cerca, tan profundamente, este paso tan importante. ¿Por qué? Porque cuando se es verdaderamente amigos, no hay secretos. Todo se comparte. Qué lindo que tuvieron esa etapa tan bonita de ser amigos, porque al contraer matrimonio, ya entran en una nueva etapa de su relación, tanto como amigos, ahora como esposos. Y yo quisiera preguntarles y tener esta oportunidad de compartir con nuestra audiencia, de que en la Biblia, creo que hay razones para divorciar a la persona donde Dios lo permite. ¿Me pueden aclarar eso? Sí, bueno, sí. Y realmente la palabra nos hace ver cuando la persona sufre en su matrimonio esta área tan difícil que hablábamos ahorita, la traición. Cuando sufre la traición, la palabra de Dios nos habla de que la persona es libre después de la traición, es decir, queda libre de escoger, no me refiero a otra persona, sino a quedarse con su cónyuge o a dejarle. Esto lo vemos ahí en la palabra de Dios. Y realmente hay algunas, algunos puntos de vista respecto a esto. Para nosotros, creemos y pensamos de que hay solución. Siempre vamos a favor de que el matrimonio se restaure y tenga una solución. El Señor enseña de que si hubo traición, en este caso vamos a mencionar el adulterio, por así decir, puede haber restauración. Aunque la persona si decide quedar libre de tomar la decisión de permanecer en el pacto, pues ahí está la decisión en su corazón. Otra aclaración, por ejemplo, conozco y sé de matrimonios desiguales, por ejemplo, uno de ellos tiene fe, ha recibido a Cristo, pero la otra persona realmente no lo ha hecho. Pero llegan al matrimonio. ¿Qué podemos decir al respecto de estos casos, de estas situaciones que surgen en medio nuestro? Bueno, para un matrimonio desigual, la palabra de Dios nos hace ver de que la mujer sabe y alistica su casa. Aquí el convertido o la convertida a Cristo debe dar testimonio constante a ver si logra que su cónyuge venga a los pies del Señor. Y es muy importante el testimonio porque predicamos por testimonio. Entonces, si es un trabajo bien difícil para el cónyuge que tenga a un cónyuge inconverso, porque debe estar constantemente en testimonio, orando por su matrimonio. Y también hay una parte de la palabra que nos dice que si este cónyuge no nos permite quizás servir a Cristo, si uno consiente dejarlo, pues también la palabra respalda en cuanto a eso. Ahora bien, en este caso, de personas desiguales, unos cristianos, otros no, es importante que el que tiene a Cristo en su corazón tome la determinación de mostrar el modelo, el camino, de mostrar la persona de Cristo a través de su vida. Esto no falla. De esta manera, el testimonio de Dios en esa persona cristiana será tan fuerte que aquel que no conoce al Señor va a rendirse. Yo lo comparto y definitivamente que todo tiene solución, pero lo más importante es tener a Cristo como centro, como guía. Y yo quisiera tomar este momento para darle la oportunidad que ustedes nos hablen de ustedes en el ministerio, a dónde está ubicado el ministerio, o lo que ustedes tengan para compartir con la audiencia, para conocerlos más. Sí, estamos ubicados acá en Havana, Cuba. Nuestro ministerio, además de pastoral, misionero, somos pastores misioneros acá. Trabajamos en una comunidad llamada Asentamiento Los Mangos. Esto es un asentamiento donde las personas vienen de todas las provincias de Cuba y ahí establecen su lugarcito para habitar. También estamos trabajando fuerte con el área musical de adoración y alabanza. Estamos desarrollando la adoración, la alabanza, la producción musical. Y acá nos pueden encontrar también en las redes sociales. Trabajamos de conjunto con la productora Misión Intertimes Club, Cuba. Aquí representando en Cuba nuestra productora, con el pastor Quintiullo, al cual le mandamos un saludo y un abrazo a su esposa, a su familia. Y estamos con el propósito y con el sentir de lanzar talentos, hombres y mujeres que son adoradores en nuestra nación, poder servir de plataforma para ellos, para que puedan también tocar naciones con su música, con su voz. Las letras que vienen del cielo son un mensaje tan poderoso a través de una canción. Entonces, estamos de esta manera también trabajando con niños. Muy especial. También estamos trabajando con matrimonio. Somos mentores del Ministerio Internacional Libres para Amar a la Manera de Dios. Y ahí también servimos en esta área de los matrimonios. Muchísimas felicidades. Bueno, abrimos puertas para un nuevo programa para que regresen y hablemos sobre el Ministerio Musical. Yo quisiera que darle unas breves palabras porque ya hemos llegado al final del programa para lo que tengan en sus corazones compartir. Le damos gracias a Dios por esta puerta que se abre. Gracias a Dios por sus vidas. Porque sentimos en lo más profundo que son programas, son espacios. que Dios nos está usando para bendecir a las naciones. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da hoy en este día. Muchísimas gracias a ambos. Aquí tienen su casa. Nosotros vamos a hacer, como dice el pastor, una herramienta para ustedes, una portavoz, un lugar de comunicación para que todo lo que el Señor está haciendo a través de ustedes y por ustedes, pues el mundo lo conozca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los amamos como ustedes no se pueden imaginar. Por eso se los digo. Nos vemos en una próxima edición de este bello programa Cadena de Vida. Pero no obstante, no dejen de visitar nuestras redes sociales en OVM Radio. También en nuestro sitio web OVMRadio.com Y van a conocer mucho más de nuestros bellos invitados pastores de Havana, Cuba. Hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida. Conducido por Elaine Enrique. Junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org O llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY O al 1-855-PASAWAY O escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche Solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor